Para empezar, los materiales para hacer nuestros pequeños tentáculos, pequeños o grandes, dependiendo del tamaño que los queramos y para los que los queramos, van a ser unas pinzas de punta redonda, una brocha. Si no tienen este tipo de brochas, pueden usar pinceles, que también vamos a usar pinceles, sella color, si no tienen sella color pueden usar barniz, aquí está el sella color diluido con agua, pegamento, poquito nada más, pinturas, base aceite, agujas o alfileres, de bisutería, con esta pequeña bolita. Si no tienen alfileres con esta pequeña bolita, pueden usar como bolita la punta de las pinzas o algo que tenga una bolita final, muy chiquita, es para hacerlas ventosas. Brillos, si no tienen brillos, siempre tienen alguna hermana o mamá o tía o prima que tenga sombras. Brillos, con brillos. Y por supuesto, la porcelana fría. Ya pinté esta con color negro, me falta pintar la otra con color morado. Eso sí, los brillos lo van a escoger conforme al color que vayan a querer sus ventosas. Por ejemplo, yo voy a hacerme uno morado, entonces necesito pintarlo primero de morado y después le voy a poner los brillos. El morado lo vamos a hacer con el rojo y el azul. Así que arrancamos un cachito de nuestra porcelana fría y lo pintamos. Tomamos, tomamos tantita, tapamos y procedemos a pintarlo. No es necesario que usen las dos manos porque si no se van a batir. Si ven que se empieza a romper no importa, eso pasa, es normal. Entonces termino de pintarlo. Una vez que la tengamos ya pintada de color azul, vamos a proceder con el color rojo para darle vida al morado. Creo que así se hace el morado. Yo espero que os dejen los dedos. Si no, que sea lo que Dios quiera. Si no es necesario que usen las dos manos, no usen las dos manos. Que se vayan a batir todos. Muy bien. Ya que la tenemos, se tiene que ver así. Se ve exactamente del mismo color. Solo que esté el polvo brillar. Entonces quiere decir que lo hicimos bien. Después de esto, tenemos que hacer pequeñas bolitas. Tenemos que hacer pequeñas bolitas. Entonces vamos a hacer un gusanito. Después del gusanito, si tenemos uñas, podemos hacer esto. Cortamos, sacamos, si queda un pequeño puntito. Ese puntito medio feo lo vamos a hacer bolita. Vamos a ver si se logra apreciar una pequeña bolita. Se me cayó la bolita. ¿Dónde está la bolita? Voy a buscar la bolita. Bueno, mi mamá decía que si querías que las cosas aparecieran, no las buscaras. Así que ya no las busqué. Ya aparecía. Entonces ya tenemos una bolita. Entonces ya tenemos una bolita. Creo que ahí se ve mejor. Entonces vamos cortando cachitos pequeños y vamos haciendo bolitas. Estas bolitas van a ser las ventosas. Así que cuando tenga muchas, vuelve. Después de que ya tenemos todas las bolitas, debemos trabajar más rápido. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un cachito de la negra. De la pequeña masita negra y vamos a hacer la forma que queramos. Yo, por ejemplo, se me antoja ahora un corazón. Entonces lo que voy a hacer es las puntas siempre delgadas y por el medio oro. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Para nuestro corazón, vamos a sumergir esta parte chale. Cuidado con, si tienen uñas, mucho cuidado. Entonces, vamos a hacer un pequeño triángulo. Ahí está. Hacia abajo. Después de aquí, hacia arriba. Después de aquí, hacia arriba. Ahora, ya que está así, vamos a darle bien la forma. Así que, vamos a cortarlo. Tengan, repito, mucho cuidado. ¡Ay, ay, ay! Está salto del lado. Encontré la bolita. Una vez tengamos listo nuestro pequeño corazón, lo que vamos a hacer es ponerle pegamento. Entonces, vamos a tomar un poquito de pegamento. Y se lo ponemos por la parte del medio. Y juntamos estas dos partes. Mucho cuidado. Tenemos que estar aquí hasta que se seque. Obviamente, no lo vamos a dejar así. Aquí, también ponemos pegamento. Y aquí también. Esto depende mucho. Ya lo pegué. Depende mucho de la forma en la que ustedes quieran hacer su pequeño pulpito. Bueno, tentáculo. Entonces, lo que hacemos es ir hacia arriba y pegarlo. Hacia arriba y pegarlo. Si ya no les gusta la forma que tienen. O sea, la hace. Le hacen una nueva. Entonces, lo que hacemos es poner el pegamento en donde vayamos a pegarlo ya definitivamente. Entonces, lo sé. ya que lo tenemos pegado lo que vamos a hacer es meterle de una vez el alfiler entonces lo que hacemos es curvear un poquito para que no nos vaya a lastimar el trabajo les muestro y se lo empujamos con mucho cuidado tranquilos despacito una vez que ya lo tiene adentro hay que esperar a que se seque hay que asegurarnos primero que no hayamos atravesado la parte de atrás para que no vaya a valer cheto entonces una vez así lo que nos resta es pegar las ventosas que es lo más tedioso ahora para pegar las ventosas tenemos que esperar primero a que seque tantito una vez seco medio seco lo que viene es el pegar las ventosas entonces lo que vamos a hacer es tomar pegamento y ponérselo en donde queramos poner ventosas por ejemplo yo quiero todo esto lleno de ventosas pueden ponérselas hasta en todo si ustedes quieren ahora tomamos un alfiler y lo que vamos a hacer es esto aplastar la bolita y queda así por eso necesitamos de los que son de estos que tienen bolita chiquita si tienen otra cosa que sea una bolita súper pequeñita funciona igual y lo pegamos si no se quiere despegar tranquilos pueden despegarlo con su manita mucho cuidado tomamos otro tomamos otro lo aplastamos lo tenemos aquí y lo pasamos aquí así ya va quedando le ponemos otro lo pegamos tomamos otro lo pegamos lo pegamos y así va quedando volveré cuando termine todo esto listo una vez esté listo nos quedará así es muy muy tedioso pero por supuesto que el resultado final vale totalmente la pena aquí se me cayó una bolita entonces voy a pegarla de nuevo se me cayó uno no importa le ponemos pegamento aquí no se fue ahí está vamos suéltalo ahí está listo una vez esté listo lo dejamos secar por alrededor de 24 horas si un día completo así en un lugar fresco tiene que quedarse a reposar para secarse una vez esté seco como este de acá mejor este que está abierto tiene el palito hacia arriba ese igual lo tiene hacia arriba eso quiere decir que no le hemos hecho este pequeño este pequeño circulito que es por donde va a entrar ya sea el arete o la cuerda para que nos lo colguemos entonces lo que vamos a hacer es esto del tamaño que queramos la bolita el circulito lo vamos a hacer podemos hacerlo cruzo o podemos hacerlo más chiquitito yo lo quiero grueso yo lo quiero grueso entonces le damos la vuelta giramos las pinzas y le vamos dando la vuelta ahí está y así nos queda con la bolita bueno el circulito una vez lo tengamos así y lo que vamos a hacer es ponerle los brillos para este van a ser los morados pero como todavía no se seca no podemos ponérselos entonces vamos a ir con este sacamos nuestra paleta de sombras escogemos una sombra que brille yo tengo aquí verde y morado rosa y entonces lo que hacemos es ponerle los brillos que todo brille porque nadie brille porque nadie brille más que yo así parecen dorados pero no son verdes agarramos el otro porque no queremos que queden los paredes lejos para eso es la brocha pues si por qué no vamos a ponerle los brillos a este también pues si ahí está todo brilloso todo brilloso y si ve mis manos también están brillosas ahora ahí se ve que brilla para conservar el brillo también está brilloso para conservar el brillo lo que vamos a hacer es sellarlo con el sella color o con barniz entonces tomamos una brochita un pincel puede ser esta misma brocha si no la usan o si no tienen pinceles lo tomamos y lo barnizamos no importa que se vea blanco cuando se seque va a quedar brilloso y no va a verse blanco le ponemos el brillo y lo dejamos secar como lo vamos a dejar secar bueno pueden usar su brocha y colgarlo en un vasito en un lugar alto yo por ejemplo me hice una caja para colgarlos entonces desabrocho el segurito de mi caja y meto el aret lo paso hasta el fondo hasta que tope y aquí en este hoyito que tiene se puede apreciar que ahí está colgando después después haré una toma de cerca y así con los demás se toma se barniza no importa si se ensucian se secan las manos o se las van a lavar preferiblemente a lavarselas ahí le faltó ahí le faltó ahí está se toma ahí le faltó se cuela y se empuja hacia atrás hay que fijarnos que no se peguen el uno con el otro eso no estaría bien entonces porque existe la posibilidad de que se pegue entonces vamos con el último y ponemos nuestro pincel luego luego en agua es importante que estén en agua una vez ya después de meterlo en el este porque si no se ponen duros y no queremos pinceles duros metemos y empujamos y ahí está una vez secos el resultado final va a ser este brillan pero brillan más en el sol y no nada más por el barniz que tiene encima que es el sella color sino porque este por ejemplo tiene brillos azules entonces asegúrense de hacer uno que combine si no combine hagan uno arcoiris como les guste brilla manténganos en un lugar fresco no en un lugar húmedo porque deben estar en un lugar fresco no lo vayan a dejar arrumbado después de que lo hagan y eso sería todo por el video de hoy y eso sería todo y eso sería todo y eso sería todo